Comencé estudiando comunicación social a los 18 años, pero estudiaba música en paralelo. Llegó el momento de entrar a la universidad, entonces empecé a estudiar musicología y empecé a cantar profesionalmente en coros, y entonces empecé a ser como coordinadora de orquestas. Yo pasaba la lista en la orquesta más importante que hay en Caracas, que es la Simón Bolívar, porque mi papá trabajaba ahí, era más fácil tener un trabajo a través de esto, y esos ensayos eran en el Teatro Teresa Carreño. Y yo tenía, bueno, a mí el escenario me llamaba y me llamaba, y comencé a tener amigos en el escenario, hasta que un día me dieron la oportunidad de ser como una sombra del stage manager. Entonces, se suponía que yo tenía que ser como un asistente de ese stage manager, y yo, desde que vi eso, nunca más quise hacer otra cosa. El Centenebrada es el coreógrafo más importante de mi país, de todos los tiempos. Es la persona que, bueno, que fue directora artístico del ballet Teresa Carreño, o el ballet nacional de Caracas, y en ese momento, era un momento bien brillante de la cultura en Venezuela. Entonces, me adoptaron como aprendiz de eso, pero ahí mismo me lanzaron ya al ruedo. Me convertí en el stage manager del ballet nacional de Caracas. Yo trabajé 14 años para ellos, y trabajé allí hasta que Vicente murió. Uruguay me ha recibido muy bien, yo me siento muy contenida, muy agradecida, porque si bien es difícil cambiar de país, también tiene toda la aventura y la cosa interesante, y yo creo que he sido muy afortunada. Gracias por ver el video.